bien señores aquí me encuentro nuevamente en este lago de Parking Lake pues ahorita van a liberar creo que dos mil libras de trucha unas que van a estar liberando y pues vamos a esperar en Dios que contemos con suerte y podamos tener algunas bonitas capturas ahí se las vamos a estar mostrando señores algo muy bello muy bonito ahí está ahí está la liberación de las truchas miren que bonito hasta salen para afuera muy bonita esa liberación miren nomás que belleza señores que chila miren que belleza de trucha señores miren señores que belleza miren tío Remigio miren nunca había visto esto tío Remigio miren tío Remigio miren tío Remigio miren tío Remigio que belleza va miren tío Remigio miren tío Remigio que vamos a hacer con tanto pescado miren tío Remigio miren tío Remigio ok señores pudieron observar este ahí ya pues ya echaron las truchas y ahorita pues vamos a preparar las varas para poder a ver si las podemos agarrar ojalá no les hayan dado de comer estos malvados a las truchas porque a veces cometen a las truchas pero vamos a ver esperan dios que no que no sea así si podamos tener nuestras capturas y pues ahí se las vamos a estar mostrando señores reciban un saludazo de parte de su amigo arturo el pescador y muchas gracias por estar viendo mis vídeos gracias por el apoyo que le han dado a este canal la verdad se los agradezco de todo corazón a todos los que ven mis vídeos y pues los que comentan y los que no comentan pues también muchas gracias y pues ahí les mostraré las capturas que vamos a estar teniendo miren señores qué chulada de trucha hombre está fácil de unas 34 libras cuidado 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 se les va se les va a ir me meta leía y el de no hace nada no hace nada que remedio no hace nada para almuerzo y cena no está todo no 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 bien a los trajes de mí ahí está yo y llegando de las mismas primero con cámaras y siguiendo lo ya empezaron a aplicar con camas te llevo que tienes una puya de tres puntas mire y venía siguiendo lo que hay señores aquí está el camastro poderoso mire la idea es que tiene tío Remegio mire pues aquí estamos ya ahí le va pues tío Remegio ahí le va eso es todo levantala tío Remegio ok tío Remegio mire ahorita lo estrabamos aquí mire ahí está lléveselo en el ahí en las neces lo puede llevar para allá mire señores te mando mucha salud y te digo que un día te deseo que estés aquí con nosotros pescando eso es todo tío Remegio que se pesca bueno ahorita va a chillar el sartén tío Remegio miremos de los hombres mira Adilia Jolie Ramaliel mira lo que tenemos aquí ahí está tío Remegio vamos a ir a cocinar ahorita el arnés el arnés tío Remegio señores aquí traigo otro aquí traigo otro señores vamos 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 tío Remegio allá 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 por allá por allá por allá aquí lo traigo aquí lo traigo allá 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 está grande tío Remegio miren señores qué lujo allá 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 voy para allí yo ahora sí a ver tío Remegio yo ando escaso hay es tardío Remegio qué chulo dos, dos, tres van ahorita ahí tío Remegio ahí nos vemos tío Remegio por dónde anda con él ¿no es? tío Remegio como tienen aquí señores wow 2 qué chulada vamos vamos ahí están señores ahí salieron los dos que traían allí los muchachos qué chulada señores ok señores llegó la hora de el lonche vamos a cocinar ahorita unas truchitas ah se va todo para que naden el aceite allí para que estén bien bronceaditas ay 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 ya que me cayó la sal señores ahora miren señores con pura salita no le vamos a poner ningún otro ingrediente más miren a estilo natural vamos a cocinar ahora ve con el este saca y mira de esa bolsa y ven y vienen unos pepinos vienen unos tomates y unas cebollas y limones vamos a hacer una ensalada para acompañar a estas hermosas truchitas miren señores ¿quién anda aquí? ¿Canelo? ¿qué pasó? no había saludado la cámara de Cornelio señores miren aquí andamos pues no, no, no no me ha puesto la cama usted por mandarles saludos a los paisanos vamos a hacer una cocinita está chula el narro va por este tiempo que está cayendo la cita es cierto lo que vamos a poner señores es muy raro pero así es este asunto y pues vamos a freír Cornelio ¿qué vas a hacer ultimo? vamos a hacer una ensaladita una ensaladita pepino tomatito limón una ensalada estilo Michoacán señores arriba México señores y arriba Guatemala vamos a Tio Remigio ya no era quiero decirles que Tio Remigio lo tiene embrujado hay un vaso yo creo que ese vaso es el vaso implantado va Tio Remigio a ver miren hasta me detiene Tio Remigio a ver Tio Remigio ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas Tio Remigio? miren señores no sé si lo alcanzan a ver pero miren lo que se quiere agarrar Tio Remigio allá anda miren miren que animal esto es un lujo de pescado miren 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 esta es la novia miren 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 que lujo miren miren y este ya tiene como dos horas Tio Remigio estar queriéndoselo agarrar miren miren vamos a sacarlas para afuera ahí viene miren 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 arriba, venga lejalo para arriba. ¡Señores se lo agarró a tu Remigio! ¡La línea no la agarre! ¡No! Con la mano aquí no es tu Remigio, es con la vara. Ya se lo había agarrado a tu Remigio, señores, y se le juega. ¡Ya es como cinco libras! Ahora sí, señores. ¡Qué chida el sartén, señores! ¡Ahí está! ¡Miren nomás! Tomás con pura salita, señores. Miren, vienen que trozote aquí. Vamos a hacer los otros tres. Vamos a hacer dos fritadas. Va a pasar lo mismo que les conté la vez pasada, que me pasó cuando metí tres truchas. ¡Ah, ya está! ¡Montecito va ahí, ven! ¡Ah, ese que le da el sabor! Ok, ¿no estás a volar las uñas, Cornelio? Ok, ¿cuchillo está? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay, señores! ¡Ay, sí que nos estamos divirtiendo, señores! ¡Miren! ¡Uy! ¡Mira, Cornelio! ¡Ya se andaba tapando! ¡Mira! 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 ¡A ver, Tio Remigio! ¿Qué pasó?! ¡Ya me cansé! ¡Ah! ¡Ja! 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 ok señores miren aquí estamos cocinando y pescando señores o una chulada miren señores que la lista está quedando, miren le pusimos cebolla, miren miren como quedaron estas piezas una chulada, esta se la va a comer Tio Remigio Tio Remigio, este es suyo, hay muchas gracias este es suyo, este es suyo, este es temate póngale temate, póngale vinito y limón miren señores yo creo que usted no va a querer regresar para Arizona no, usted hace el pecho ya me gustó aquí va miren señores, esto ya se está poniendo ponete se puso que no es igual se puso bonito que no es igual miren señores miren aquí está Canelo en Arizona solo hay a la crama dice que no todas las bonitas se le hacen por aquí estamos solo las bonitas nomás jajajaja y aquel sigue agarrando allá miren señores da Cornelio, anda ok señores ahorita seguimos con la cocinada que creyeron que Tio Remigio no cocinaba miren bueno jajajajaja yo me fui a tirar unos barazos allá y él se quedó cocinando aquí y miren le dio vuelta al pescado y no lo despedazó pero que va Tio la experiencia va Tio cuantos años de experiencia Tio 76 años de experiencia oigan señores 76 años de experiencia miren y bien parado está mi Tio porque come pescado y aquí anda Nanco señores Nanco como andamos bien bien y que te pasó ahorita te cortaste con el plástico de esta cosa abriendo el carrete ay 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 Nanco hay cargada yo una tenaza como estamos ah ah bien bien aquel día le mandaste un saludo a ella va a ella fue que le mandaste saludo eh mira y ahora vas a salir otra vez zelf ahora vas a agarrar truchas miren Nanco Jajaja ahora esto otro Nanco jajaja aquí va Nanco señores eso es todo miren señores bonita trucha muy bonita a ver tío porque no ha querido caer ese pescado porque es una vara de mujer dice que no quiere caer del pescado no quiere caer en manos de un hombre hoy si ha visto la risa tío no sé por qué dice usted para el amor de mi vida si va que le dieron señores que es la vara de mi esposa y trae el letrero que le mandé a hacer y dice el tío que por eso no quiere caer porque es una vara de mujer así quedó para los platos miren miren limpiacito comiste trucha comiste pescado comió pescado tú también comiste pescado te gustó estaba sabroso se te cayó tu taco viene Cornelio le creció más la panza no lo traigo no traigo las nes ya está si está grande ¿eh? ¿eh? voy por él ¿eh? voy por él te va a reventar la cuerda oh, guardadio esperale, esperale, esperale ahí te va a reventar la cuerda te va a reventar no, no se va se trago bien la viene bien aquí la bien trato viene bien trabado bien tragado 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 estamos esperando el arnés señores no lo queremos perder yo tengo mi net no, no, espérate 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 metela espérate guau guau señores miren que animal fácil fácil unas 5 libras fácil una chulada señores pesadito una belleza ok señores aquí traigo otro otra otra chica ¿te gusta la arnés? ¿no? ¿casi ando? ¿tó chiquito? una chiquita ¡una chiquita! no sé de la palo no me llevaba lo que ella pero me llena el taxi si si ahí está una chulada señores ¡que hombre! ¡doblete señores! ¡doblete! doblete el doblete señores que hay cornel y cola que le juez señores a cornelio la de la mía no miren señor y sí 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 y sí sí no ¡Papi! Ahora sí, ya las vi. ¡Papi no me lo paga así, no! Ya, bueno, sí. ¡Ahora, gracias! ¿Ah? ¡No, gracias! ¿No? 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 ¡Tira con esta barra! ¡Tira con esta barra! ¡Deja esa barra ahí! ¡Sí! ...¿Para acá parece que se viene tanto? ¿Qué dices, que… ¿Ah? ¡Para acá! Para esta esqui, ¿no es? ¡Ah! ¡Vamos por debajo! ¡Como! ¡Quando dices que se viene para este lado! ¡Oh! ¡Um! para arriba las venidas de las convenidas de las ahorita nos enredamos ahora sí señores no chifleses, no chifleses se van a venir todos acá ahí está Nanko, bonita trucha Nanko y es experto ya tienen que sacarlo ve eso es todo tío Remigio de arriba no los alcanza bueno a ver qué te agarró Cornelio? un calambre a ver a ver venite venite ya pasó, ya pasó ya se calambró Cornelio señores ya Cornelio se calambró jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ok esta es la las capturas que obtuvimos y ya pues tenemos otras 5 y pues compartan el video señores espero que haya sido de su agrado como se lo ha pasado como se las pasó no hombre de lo mejor ok señores gracias por ver este video señores les agradezco mucho su apoyo que le han dado al canal que Dios me los bendiga y hasta la próxima